Abogado Marlon Duarte, hubo una reforma al Código Penal, ahora este joven puede quedar detenido, puede ir incluso a la cárcel, antes esto se tipificaba como homicidio culposo y quedaba libre tras pagar una fianza. ¿Cómo se tipifica ahora el delito? Explíquenos, abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosendo, Sara y Cristian. Bueno, efectivamente el artículo 323 del Código Penal vigente establece la conducción temeraria, que prácticamente es una situación estrictamente baja, la pena en relación al delito de homicidio, la pena de conducción temeraria establece una pena de seis meses a tres años, pero lo más difícil aquí, como usted bien lo dice, es el artículo 192, que cuando hay un agravante como es el hecho de andar bajo la ingesta del alcohol, conduciendo a niveles que se encontraba el muchacho, la pena es de 15 a 20 años, en el entendido que la fiscalía utiliza la figura del dolor eventual, como lo establece el artículo 17, es decir, que aún sabiendo que puede provocar lo que provocó, como vimos en el caso, mantiene la voluntad de realizar la acción, es decir, de digerir bebidas alcohólicas y así conducir un vehículo en las cuales podría causar la muerte de una persona, lastimosamente aquí causaron la muerte de dos personas. Yo, la verdad, es lamentable lo que están pasando todas las familias que salieron involucradas en este proceso, como usted bien lo dice, nadie va a tener la intención de causar este tremendo accidente, pero en otros países conducir en estado de ebriedad es como que usted ande un arma de fuego, es más peligroso que usted ande un arma de fuego, imagínese usted que en otros países la vez pasada pasó una situación así con un conductor de una rastra, que ni siquiera andaba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, pero el vehículo estaba en mal estado y le asumieron que debió él, como conductor, tener conocimiento de que el vehículo estaba en mal estado. ¿Abogado? Mató como cuatro personas y le pusieron una pena de 80 años, imagínese que ya usted maneje bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Abogado? ¿A eso qué se refiere usted? En el caso de Estados Unidos, con que le encuentren una lata de cerveza o una botella y cuando se compra el licor, en el baúl debe ir, no iba a ir ni donde va el que conduce, ni el pasajero puede llevar alcohol, lo entiendo, ¿verdad? Sí, y fíjese que yo le voy a decir algo, yo estoy de acuerdo, como decía la madre de una de las víctimas, los jóvenes tienen derecho a divertirse, a recrearse, pero bajo condiciones estrictas de responsabilidad, como decir, algún conductor designado, inclusive, tiene alta responsabilidad en los bares que venden bebidas alcohólicas y aún sabiendo que esa persona que le están bebiendo bebidas alcohólicas va y se introduce un vehículo y lo maneja en otros países a usted no le dejan manejar, usted le quitan la llave o inmediatamente llaman a la policía. Entonces, este tipo de reformas son las que debe de tener la ley de tránsito para evitar este tipo de situaciones. Entonces, imagínese usted, vaya, porque si no es cierto, ya no hay ni siquiera un operativo de esta índole, pero en Tegucigalpa andan conduciendo y hay como grupos donde ya les dicen en tal lado hay operativo, en tal lado hay operativo. Entonces, como que se esquivan los operativos, se van por otro lado y ya lo que hay que imponer son reformas, inclusive a la gente que vende las medidas alcohólicas y que las multas, inclusive, deberían de ser más severas porque no solamente pudieron haber pasado estas dos muertes. Imagínese que una persona de estas se lleve a unos 10, 12 transeúntes y pasan este tipo de fatalidades como también sucede en tierra adentro. Han ocurrido accidentes de las famosas bailitas llenas de personas, que no es el caso que vimos esta semana, pero en otras ocasiones las personas después de esos partidos de fútbol que hay en los pueblos se han estrellado y han causado la muerte de muchas personas. Pero sí, las penas son bastante graves, de 15 a 20 años si la Fiscalía presenta requerimiento fiscal por homicidio con doble eventual, de 15 a 20 años, más la conducción temeraria que es de seis meses a tres años. Ahora, abogado, hay otras también, otros castigos mediante el Código Penal en su artículo 18. ¿Este también se le puede aplicar el castigo de imprudencia que constituye grave o este no aplica? Acuérdese que la imprudencia es una situación estrictamente culposa, es decir, que usted tomó todas las diligencias debidas pero no actuó de manera doloso con la intención de causar daño. El dolor eventual es una situación que usted asume, es como cuando usted hace un disparo al aire. Usted no tiene la intención de que esa bala que va a caer le va a caer absolutamente a alguien. Usted le va a disparar porque supuestamente va a caer en un lugar que no le va a causar daño a alguien. Pero si desde luego usted está disparando, asume la responsabilidad que esa bala en su momento va a caer y puede matar a una persona. Usted sabe que puede suceder eso, que puede matar a una persona, pero aún así lo hace, dispara y asume su consecuencia. O sea, que usted actúa de manera voluntaria. Cuando se habla de negligencia o viene siendo como el homicidio que decía Rosendo, que viene siendo un homicidio culposo, que hay una situación de culpabilidad no dolosa. Por ejemplo, usted venía a una velocidad, frenó de una manera brusca, por decirlo así, en un lugar donde pasa mucho transeúte y atropelló a una persona, por decirlo así. Entonces ahí se ventilan este tipo de situaciones como la imprudencia. O sea, usted actuó de manera imprudente, pero no con el dolo que caracteriza el hecho de que ya de introducir el elemento del alcohol, ya usted sabe que el alcohol lo va a usted a limitar en sus maniobras. Es decir, ya usted es una persona que no va a tener todas actitudes físicas y mentales para conducir un vehículo que prácticamente es un arma mortal, como lo vimos en el caso que ocurrió. Ahora, ¿aplicaría aquí el artículo 66, el concurso real, que es cuando esta persona realiza dos o más acciones e infringe una norma? Porque aquí la persona excedió la velocidad del vehículo y también andaba en estado de ebriedad. Dice que la felicito porque usted ya me parece que ha tomado muy bien sus planes de derecho penal. Dice que yo más que todo aquí lo manejo como un concurso ideal. ¿Sabe por qué? Porque el medio de conducir el vehículo es para cometer el delito más grave. Es decir, si él no hubiese andado conduciendo, no hubiese pasado este tipo de situación. Por lo tanto, la conducción temanaria fue un medio para cometer el homicidio. Y me parece que sería un concurso ideal. Una sola acción produce varios delitos. Porque no son independientes, gente. Sí, es decir, las acciones no son una derivada o una independientemente de la otra. Van de manera conjunta. Para mí más que todo sería en concurso ideal. Pero el Ministerio Público no lo hace así. Lo toma como de manera independiente en concurso real. Es decir, dos acciones, dos hechos como le dicen distintos, la conducción y el homicidio con doble eventual. Bueno, cerramos con usted. Esta es una acción de oficio, ¿verdad? No hay necesidad de que la familia presente la acción ante la autoridad competente. ¿O qué ocurre si la familia más bien dice que esto lo deja todo a Dios, como escuchábamos a una de las madres de la víctima? ¿Puede ser este un atenuante a favor del señalado o no? Claro que sí. Mire, yo le explico algo. Y todos los abogados que están escuchando este programa lo saben. Todos los delitos en el caso del homicidio, el asesinato, el parricidio, la violación, por ponerle un ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera, ya se define como un delito de orden público. Ya el Código Procesal Penal establece los delitos estrictamente de orden privado, que son los relativos al honor, los relativos al libramiento de cheques de suficiente provisión, y lo que establece también el artículo 26, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, que establece los delitos públicos en instancias particulares, es decir, que solo el particular puede autorizar al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública. Pero en el caso que no se ocupa, no, como bien lo dice usted, de oficio, que el Ministerio Público actúa porque se trata de un homicidio. Pero hay una situación muy diferente que puede pasar en la audiencia inicial. Si bien es cierto, ellos tienen el carácter de la víctima directamente, ya fallecieron, pero si tienen familiares, como también lo establece el Código Procesal Penal, quienes tienen carácter de víctima, el directamente ofendido, en este caso son los fallecidos y los lesionados, y también los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por lo tanto, si al momento de ir a la audiencia inicial, ninguna de las víctimas dentro del cuarto grado de consanguinidad, que son familia de las víctimas directamente o segundo de afinidad, comparecen a la audiencia, pues el juez podría determinar emitir un sobreseguimiento profesional a la no concurrencia de los testigos como manda el artículo 294 del Código Procesal Penal, que establece claramente que quien se haga cargo de los testigos, se hará cargo de presentarlos a la audiencia inicial. Entonces, son situaciones que tendrá que ventilar el juez competente, porque como dice usted, se trata de una situación prácticamente entre familias de lo que ocurrió por desgracia. Y la otra situación es con el muchacho que detuvieron, el muchacho que detuvieron aquí va a Ecopilot, entonces tiene que solamente para tomarle algún tipo de declaración, pero no se puede detener al muchacho porque también él no iba manejando, él es parte de la víctima, él se sube con el que va, pero no tiene el control del vehículo. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Marlon Duarte.